Hay una frase que usted ha escuchado en múltiples ocasiones y a la cual no le habrá prestado atención o si le presta atención se preguntará qué rayos me están diciendo, de qué rayos me están hablando, usted se lo escuchará mucho por ejemplo al doctor Héctor Guerrero Heredia en su programa junto al también conocido Don Eladio, por así decir Eladio y Guerrero Heredia los que estaban en la Z que ahora están con alofobia, los doctores, el psiquiatra y el psicólogo y es la posverdad. Frase célebre, la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Bueno, simple. La negación del mundo objetivo, la negación de que existe algo independiente a nosotros que tras el estudio y o descubrimiento de ese algo quede constituido un conocimiento sólido sobre ese objeto de estudio diferenciado del ser humano. No existe eso hoy día y eso es la posverdad. La negación de lo que hasta hace poco teníamos como el mundo objetivo, así de simple. ¿Y a qué viene esto? Bueno, esto viene a que el tema, doctorcito, ha puesto de relieve precisamente eso. Porque nos enfocamos primero en él, luego caímos en cuenta en el error y que en quien teníamos que enfocarnos en verdad era en Joshua Fernández. Vi por ejemplo una foto, debo dar crédito a Carlos Rubio porque la vi en sus redes sociales, en donde podía verse a la madre de Joshua acariciando la tumba de su hijo. Un muchacho que estaba enfocado en lo suyo, que ese día estaba celebrando su cumpleaños apenas el número 19. Un muchacho que estaba enfocado en una vida fuera de la calle. Estaba enfocado en la superación personal que viene de una familia humilde y que la escasez era para él un catalizador para estar del otro lado y que fue blanco de la maldad vana y futil de otro joven que simplemente sentía placer haciendo el mal por el mal, ni siquiera por robar porque incluso en términos materiales de eso no tenía necesidad. E inicialmente ese fue el joven víctima, víctima en función de su padre y ahí actuamos mal. Desde el primer momento en quien teníamos que enfocar nuestra atención era en Joshua Fernández. Pero bueno, doctorcito por aquí, doctorcito por allá. Vimos múltiples videos en donde por ejemplo se decía que a doctorcito le habían entrado a palos en la casa. Vimos otro video en el cual se decía que doctorcito intentó disponer él mismo de su existencia. Ya ustedes saben lo que significa eso y para quienes saben de monetización en esas redes ya entienden perfectamente por qué no puedo decir la palabra que describe esa acción. Múltiples videos que eran todos falsos y esa falsedad en cadena pone entonces de manifiesto otro tipo de asaltante, otro tipo de atracador, otro tipo de delincuente. ¿Y cuál es? Bueno, pues aquel que asalta la verdad, ya sea por omitirla, ya sea por deformarla o ya sea simplemente por exagerar las cosas. Y de eso hemos visto bastante en el caso doctorcito. No sé, se nos fue el asunto de la mano, no solo a nivel social, como dirán algunos que el muchacho se le fue de la mano a su padre, el doctor Nasta. No, 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 no. A nosotros este tema como tal se nos fue de la mano en el sentido de que se llegó a inventar noticias. No fueron ni uno ni dos los que inventaron a granel, incluso jugando con la suerte y la integridad física del muchacho. Amén del enojo, amén del desprecio, amén del rechazo que puede suscitar o evocar su accionar. Pero eso no es justificación para que la figura como tal se trivialice a un punto que incluso se pueda vender como noticia que a ese muchacho en la cárcel de Najayo le entraron a palos. O por ejemplo, otra que vi dije que supuestamente los reos de Najayo estaban esperando a doctorcito en un franco desconocimiento de la idiosincrasia de esa cárcel. O sea, eso si usted lo vende en la victoria, bueno, pues más o menos es creíble, pero no en Najayo que es básicamente donde envían el perfil de prisioneros que está como de clase media baja hacia arriba. O sea, ahí es muy difícil que usted vea ese tipo de accionar. Pero bueno, de lo que estamos hablando, señores, es del delincuente de YouTube. Porque no se puede definir de otra manera. Aquella persona que no solo inventa las noticias, sino que incluso inventa o fabrica un hecho que afecta a una persona. Quizás el doctor Nastra, como conoce este negocio, cuando vea ese video, se la va a llevar y va a saber lo que hay. Pero imaginen ustedes que ese video lo vea la abuela de Wesley Carmona, mejor conocido, bueno, mejor conocido como doctorcito. ¿Sabrá la abuela de él que eso es básicamente un clickbait? ¿Que eso es un título falso para tapar a la gente? Me parece que no. O sea, que ahí, en este caso, se ha dejado ver la naturaleza de personas que a nivel ontológico son peores que doctorcito. Oigan bien, son peores que doctorcito porque... Y lo más lamentable es cuando usted es gente que tiene dos o tres seguidores inventando con eso. Porque si es una persona que tiene muchos seguidores, pues bueno, ya uno sabe. Uno, aunque no esté de acuerdo con eso, aunque no lo aplaude, uno dice, bueno, cayó ante la tentación, ante la tentación del negocio. Pero no. Usted lo que tiene que hacer ahora para que adquiera conciencia de qué rayos estoy hablando es entrar a YouTube y poner el totocito para que usted se dé deleite, ¿no? Con todos esos títulos con noticias falsas. Porque en el caso de Lofoque, él por lo menos puede cubrirse o puede justificarse porque la persona que dio más información de eso, Ramón Tolentino, trabaja para él. Pero la principal persona afectada no solo trabaja para él, sino que es su socio, ¿no? Es la persona con la cual de entrada comenzó en el mundo de YouTube. Pero también, o sea, esa persona se sienta ahí con él. O sea, se puede justificar lo que desde fuera se ve como el lucro de la desgracia del socio. Se puede justificar porque las fuentes primarias de información están al lado de Santiago Matías, a Lofoque. O sea, que en ese sentido, el propio Lofoque tiene la coartada perfecta. Quienes no la tienen somos nosotros. Nosotros que no tenemos acceso a esas fuentes primarias de información y los colegas que están con el acelerador allá abajo produciendo notas, notas así inventadas, y muchos de ellos no han caído en cuenta de que simplemente han entrado en el terreno de la delincuencia informativa. Así de simple. Si es que a eso que ellos hacen se le puede llamar información. ¡Súper Lotedón! ¡Súper Lotedón! ¡Necesito ayuda! Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. ¡Con gusto, Súper Lotedón! A Garra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¡Y es de Lotedón! Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. No, señores, mire, Hipólito habló. El expresidente de la República, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, agarró y tuiteó. Señores, Hipólito me recordó ahí a Donald Trump. ¿Sabes qué? Hipólito dice disparate cada minuto. ¿Qué digo ahora? No, él ahora hizo un refrito, entiendo yo. Tú sabes que Carolina recientemente hizo una actividad con los camioneros. No sé qué tiene que ver Carolina con los camioneros, pero hizo una actividad de camioneros apoyando la reelección del presidente de la República, Luis Abinader Corona. Y ahora recientemente, fruto de todas las situaciones que están pasando ahora, que entiendo yo que el gobierno, dentro de lo lamentable de los casos, ha tenido suerte. Porque el caso del doctor Náster, del doctorcito, se han tragado todos los huevos del gobierno. Fíjate que salió ahí la cámara de cuentos diciendo que Tony Peñaguaba, que tuvieron una semana suave. Ah, ¿me entiendes? Entonces tuvieron una semana suave, que se lo ha llevado el doctorcito. Entonces, Hipólito ahora arrancó e hizo una serie de tweets con imágenes hablando de diferentes temas. De la economía, de la inflación, de los precios de la canasta básica y del empleo. Prácticamente él se refirió en los mismos temas, en el mismo sentido que el presidente. O sea, la inflación está controlada, la canasta está cara, pero no hay desabestecimiento. Todos los empleos que se perdieron se han recuperado. Yo no soy parte de esa estadística. Yo soy de la excepción porque yo perdí mi empleo. Yo desde la pandemia estoy que freelancer. Verdad, freelancer. O sea, ellos tienen una estadística donde dicen que se ha recuperado más del empleo que se perdió. O sea, si en la pandemia se perdieron 400 y pico, ya para 2021-22 supuestamente el gobierno había recuperado por encima de los 500.000 empleos. ¿De dónde? En esos términos se refirió Hipólito ahora y puso esos temas que para mí son refritos, los puso en la palestra. Pero lo que me llama la atención y por eso lo estoy comentando aquí es que Hipólito lo hace en un sentido, digo yo, políticamente estratégico. ¿Por qué? Fíjense cómo después de los escándalos internos que hay dentro del propio gobierno y del partido de gobierno, porque evidentemente hay una lucha interna en el PRM, fíjense cómo Sarah Hatton dice lo que dice. Encarnizada, muy fuerte. Y de una vez entraron varios dirigentes, Carolina una de ellas, Pacheco, todo el mundo. Y un debate interno a la clara, sin cuidar formas, lo llevan a la luz pública. O sea, Sarah Hatton denuncia que encontró una nómina de 600 botellas que le costaba al Estado por encima del millón de pesos mensuales. Y una nómina marca, una marca. Sí. Marca Aeromundo. Sí, exactamente. Entonces dice que un dirigente de ese partido, porque Guillermo Gómez es un dirigente. No permita, permita. Claro, de las bases. Y primo, primo, primo de Salvador Jorge Blanco, porque eso es lo que mucha gente no sabe. Sí, que es por eso que él es un holandito así. Es como tío de tío de holandito. Sí, de holandito. Tío, primo segundo de holandito. Primo segundo, pero como tío, porque mayor. Por la edad, correcto. Entonces, ¿qué le está reclamando Guillermo Gómez? Que él es un irresponsable. Porque no lo mencionó y tal, tal, tal. Él no está diciendo que es mentira. O sea, yo remarqué eso. Guillermo Gómez no está diciendo que es mentira. Él no está diciendo que es un irresponsable de Sarah Hutton por tirar para adelante a un compañero de la base que está haciendo su... Y a un compañero. ¿Verdad? Y a un compañero ofenecido. Claro. Porque... No, no, no. Al compañero él. O sea, está... Ah, no, claro. Porque le quisieron tirar encima el muerto, nunca mejor dicho, a Sarah Hutton. Exacto. O sea, lo quisieron poner a pelea con Orlando, que está abusador, porque Orlando está aquí, pero él no está diciendo que Orlando hizo vayas, sino que en la sesión pasada, que es la de Orlando, usted tenía una nómina de 60 botellas, de más de un millón de pesos. Eso es lo que dice. Entonces, el reclamo para atrás que tuvo Sarah Hutton no fue, por ejemplo, en el sentido que yo se lo hice, porque yo le reclamé, usted le puso sinvergüenza. Usted tiene un año ahí y viene a denunciar eso ahora. Usted parece que yo tenía bajo de la manga para cuando lo atacaron, que usted pusiera un huevo como lo puso, venía a soltar eso para ver si lo soltamos. Una estrategia politiquera es responsable más. Ahora, eso no tapa, porque no podemos tapar el suelo con un dedo, el hecho de que está hablando de una nominilla de 600 botellas, de un millón de pesos mensuales. Los cuartos de nosotros. Entonces viene Pacheco, viene Carolina, México y todo el mundo, a reclamarle. No que había esa sinvergüenza y poco transparente botellería en el Ministerio del Medio Ambiente, no, no, sino que él vino a chivatear a un compañero de la base del partido que tiene su asunto. En el gobierno te viene a tirarlo en público, abusador, porque dígalo en privado. No chivatea al compañero. Eso es lo que le reclama a la base. Y eso le estalló en la cara al gobierno y al PRM. Pero sobre todo, ojo, y lo que voy a decir aquí, lo que evidenció es una aparente estrategia, una estratagema de sectores dentro del partido para sacar funcionarios. Fíjate cuáles son los funcionarios que están atacando. Quizá los funcionarios, primero hay ataques entre los funcionarios tendientes a Hipólito hacia los directamente de Luis y viceversa hay ataques de los funcionarios de Luis directamente a los de la tendencia de Hipólito. Eso es sospechoso en cuanto al proyecto presidencial de quién? De Carolina. De Carolina. No, y tú sabes que hay un tema, hablando de Hipólito, este hombre, el que era de Conaleche, que duró mucho tiempo, hay Erick Rivero. Sí. Erick Rivero es agente de Luis Abinader y él está loco por legarse el Ministerio de Agricultura. De hecho, él hizo benvita desde el principio porque esa era la cartera a la que él entendía que iba. Que estaba aspirando. Sí, para allá que voy y tengo de muy buena fuente información de que hace todo lo que pueda para torpedear el buen funcionamiento del ministro de Limber con el sector agropecuario. Torpedearlo para que se caliente, para que lo quiten, para ver si le toca su turno al VAT. Sí, pero analiza lo siguiente, lo que te digo, politízalo, o sea, analízalo desde el punto de vista político. Es coincidencia que pase todo eso, que sea tan evidente, lo estamos viendo nosotros, o sea, se están matando aquí el sector de Hipólito en el sector de Luis. Entonces, ¿qué hace Hipólito y Carolina automáticamente? Fíjate cómo salió Carolina, una actividad de una vez, se metió ella a dirigirle a hablar y hacer el discurso en un evento, o sea, de un movimiento de cañonero, o sea, ¡pam!, apoyando a Luis, Carolina Mejía, y hoy sale Hipólito, ¡pam!, apoyando la gestión de Luis, porque vamos a tapar ese rumbo de que nosotros estamos atentando en contra del propio partido de gobierno, porque no nos conviene. Eso fue traído por los pelos de Hipólito, y es estratégico. Y eso a mí me da la certeza, ¿no?, final, de que evidentemente Carolina no va a aspirar a la alcaldía. Dicen que no ha hablado, que posiblemente ella no va a aspirar. No, es que ella no va, y además no le conviene. No, porque se arriesga. Claro, se arriesga y no puede... Ella no puede arriesgarse, porque todos los pasos que ella ha dado han sido inteligentes. Entonces, ahora, di que, va y pierde. No, no, no porque va y pierde, porque el tema es, pon tú que ella gane, porque Hipólito, y si gana, y si gana... Va a estar a merced del presidente. Exactamente. Con una alcaldía sin el apoyo del gobierno, no sirve. Entonces, si ella tiene aspiraciones por el 28, lo que puede ahorcarla económicamente, o sea, ¿qué dice? ¿Qué hace ella? Lo mismo que hizo Danilo con el PLD, que se salió en el 2007 del gobierno. ¿Qué va a hacer Carolina? Salirse del gobierno, para que no puedan dañarle su imagen, y él se va a mantener apoyando en lo positivo al PRM y al gobierno, ¿verdad? Electoralmente va a apoyar al presidente, porque ya no se va a vender como una traidora, ni podido tampoco. Y vosotros sabes lo que cuesta eso. Miren a Miguel Vargas, un ejemplo ahí. Pero tú sabes que dándole... Concho, le volviendo a Miguel Seara Jato, me gusta ese tema de Seara. Él tiene un grave problema, porque tiene a la hipolitista así, pero también tiene, obviamente, a la gente de Luis. Reveló algo Guillermo Gómez en ahí, la llamada a... Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados, en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con un amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!